Santo Domingo, país tropical y caliente Santo Domingo, sube tu mano y siente Santo Domingo, país tropical y caliente Santo Domingo, sube tu mano y siente Dominicano, siempre activo, sangre de guerrero, yo soy nativo Con mi corazón grande como el Nilo, sube mi mano cien por ciento latino Wow, hoy me siento poderoso, dominicano siente este orgulloso Gracias señor todopoderoso, por hacer un país tan hermoso Ese oeste, norte y sur, es que ya la ve, ya no hay como tú No es que me mata, no hay como tú, el sabor de mi pueblo lo tienes tú ¿Qué es lo que? Dime a ver, pásame el bote, pásame el feren No tengo dinero, pero soy rico, porque nací en Santo Domingo, país tropical y caliente Santo Domingo, sube tu mano y siente Santo Domingo, país tropical y caliente Santo Domingo, sube tu mano y siente Santo Domingo Santo Domingo De Santiago hacia la Romana, de la Romana hacia Punta Cana Pila, pila de playa bacana Pila mami que tanto la vaina Raka, ta, 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 suena el timbal La tambor, la guitarra y pásame el drogal DJ sube la bocina que vamos a matar Que no se me quede nadie que te doy pa' gozar Esto es este uso caliente Dominicano hasta la muerte Sube tu mano y grita presente Que yo me quedo con Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Este oeste, norte y sur Es que ya la ve, ya no hay como tú Yo busco en los mapes, no hay como tú El sabor de mi pueblo lo tienes tú ¿Qué es lo que? Dime a ver Pásame el bote, pásame, Jeren No tengo dinero, pero soy rico ¿Por qué nací? Santo Domingo País tropical y caliente Santo Domingo Sube tu mano y siente Santo Domingo País tropical y caliente Santo Domingo Sube tu mano y siente Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo Santo Domingo